El área de obras del Ayuntamiento de Coen está realizando una actuación que supondrá un cambio sustancial en cuanto a la circulación en la zona cercana al Instituto Licinio de la Fuente. Concretamente se están conectando las calles Urbano Pineda, en su parte final, con Pablo Ruiz Picasso, creando un paso al tráfico rodado que no existía. Hasta ahora la conexión entre estas vías sólo se podía efectuar a pie utilizando una escalera y una rampa, mientras que una vez finalizada esta actuación podrán circular los vehículos, así como se eliminan las barreras arquitectónicas para los peatones que podrán atravesar la calle mediante una nueva acera. Inicialmente lo que se pretendía era mejorar la accesibilidad tanto para vehículos como para peatones y la verdad es que como podéis ver a través de las cámaras de Canal Coen Televisión se ha conseguido. Por parte de los técnicos municipales y los trabajadores municipales del área de obra se han hecho una serie de catas una vez retirado todo el pavimento y donde se ha visto que los edificios en los laterales podían soportar esta excavación que habéis visto, donde se ha retirado todo lo primitivo, se ha construido todo nuevo, muros de contención, infraestructura, se ha creado la separativa de infraestructura de una canalización de saneamiento, una canalización para aguas pluviales, se ha dotado también de una red general para el gas natural que en un futuro pues conectará lo que es toda esta zona Urbano Pineda al igual que la parte de arriba, se ha canalizado también con una tubería nueva de agua potable, canalización para el alumbrado público también subterráneo y en definitiva bueno pues como podéis ver un vial totalmente accesible, transitable y seguro. Desde el equipo de gobierno se ha destacado la fluidez en la circulación que se conseguirá en esta zona del casco urbano y es que esta zona es una de las más pobladas y con mayor densidad de tráfico sobre todo en momentos puntuales del día que coinciden con la entrada y salida de los alumnos del instituto. El proyecto ya se incluyó en los estudios y propuestas que el equipo de gobierno incluyó en 2014 para los planes provinciales junto al vial de acceso al edificio de la seguridad social. Ambas actuaciones se están desarrollando en estas semanas. La obra además ha supuesto la contratación de empresas auxiliares y la dinamización de empleo en este sector. Esta obra va a costar aproximadamente 72 mil euros y va a estar financiada en un 80% por parte de la Diputación Provincial de Málaga y el 20% será una aportación municipal por tanto hay una cofinanciación entre la Diputación el 80 y el Ayuntamiento el 20% restante y bueno creemos que es una actuación importante una vez que esté ya totalmente finalizado ahora cuando están en obra parece que no pero cuando esté la rampa y la calle totalmente asfaltada y aceras puestas vemos que va a hacer una obra importante para como digo mejorar la movilidad y mejorar la circulación en este tramo. Destacar también que se ha realizado con los servicios municipales pero también utilizando empresas auxiliares naturalmente en una aportación importante en cuanto a creación de puestos de trabajo y a dinamización económica. La intención del equipo de gobierno es la de que el centro del municipio tienda hacia la peatonalización para crear un entorno más amable con el viandante y eliminar los problemas del tráfico. En esta actuación se ha trabajado en mejorar estos dos aspectos. Vamos queriendo darle una preferencia peatonal y poco a poco tenemos que ir también acostumbrando los ciudadanos que los vehículos tienen que ir perdiendo protagonismo en las vías urbanas sobre todo la zona del centro para dársela a los peatones. Aquí se compatibilizan ambas cosas como veis hay una rampa de acceso que cumple con todas las condiciones técnicas de movilidad y de trazado por lo tanto va a haber una buena salida para aquellas personas que tengan dificultad en cuanto a la movilidad y se va a compatibilizar con esta salida de vehículo por lo tanto aquí se cumple ambos objetivos de peatonal y de vehículo. Por último desde el área de obras del consistorio se ha querido agradecer a los vecinos la paciencia durante estas semanas de trabajo al tiempo que se ha pedido disculpas por las molestias que les haya podido ocasionar. Agradecer desde la concejalía de obras del equipo de gobierno a los vecinos colindantes ya que nos han manifestado en cierto momento de las obras su inquietud porque veían que se estaba haciendo una obra nueva que se estaban haciendo excavaciones importantes y ellos temían pues por su vivienda no ellos han estado de primera mano informados por los técnicos municipales y creo que es de satisfacción de todo pues el resultado final y quedando a uso y disfrute pues de todas aquellas personas que quieran utilizar esta calle.